Cuando vas al balneario, ¿sabes si está habilitado? Porque hay varios que no lo están. Uno de ellos es el balneario Ibagaroque en Paso Pindó de la ciudad de Uicuy. La Fiscalía imputó a los dueños Silvio Gauto, Mario Gauto y Daniel Conrado porque no contaban con la infraestructura necesaria como carteles de señalizaciones, baños y sistemas de seguridad. Según la fiscal Lisa Martínez, el lugar funciona sin tener la licencia y un plan de gestión. Al eludir las obligaciones legales a medidas de mitigación de impacto ambiental. También se constató que las actividades se desarrollan dentro del Parque Nacional de Uicuy, que es una reserva natural. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.